Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches, buenas noches, buenas, 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 buenas noches, coño. ¿Se oye bien? Sí. Nos congrega dos libros muy interesantes que reflejan la visión crítica que la jornada ha tenido sobre centenario y bicentenario y no son palabras menores, si no fuera por esta visión crítica que se ha desarrollado en otros espacios, en otros medios, pero ninguno con tanta intensidad como en la jornada, el bicentenario no hubiera sido una fiesta patarados con serpentinas al final, sino que nos hubiéramos enterado cómo, por qué, dónde y cuándo. La lógica fundamental de la celebración del bicentenario y el centenario de este año desde el punto de vista del Estado mexicano consistió en una combinación extraña de desafección, falta de interés, ausencia de compromiso, confeti, serpentinas, pinches. Esta combinación, que es una combinación muy particular y muy extraña, tiene orígenes que ameritan una reflexión seria. Primera parte de la reflexión, pobrecitos, al gobierno federal le cayó un paquete horrible, horrible. Tenían que, por razones de acumulación cuantitativa de años, les tocaba ni más ni menos que celebrar dos acontecimientos que querían olvidar. La independencia de este país y la revolución de este país, y a ellos les tocó. A diferencia del frío que había creado una retórica a lo largo de los años, de una profundidad y una intensidad notable, de apropiación de la historia, los panistas carecían de esta retórica. No tenían material, no tenían experiencia, no tenían tradición, no tenían sustentos. Durante muchos años, hasta donde mi memoria alcanza, y mi memoria alcanza hasta los años finales de López Mateos, el PRI construyó todo un andamiaje muy, muy potente de elaboración, de la apropiación de la historia. La historia, ¿a quién pertenece? Respuesta a nosotros, Estado. El Estado es el dueño de la historia. La historia juega un papel eminentemente justificativo. Nosotros estamos aquí porque somos los herederos de… Y el PRI construyó una serie de alegorías como de pastorela, ¿no? Muy extrañas, muy sorprendentes si se miran a la distancia o se miran desde el rigor histórico, pero muy divertidas cuando las observas articuladas. Pastorela en la cual pasaban cosas muy raras, como por ejemplo, puedes ser indio, zapoteca y tocar la flauta, pero si eres licenciado ya chingaste. Reflexión que se aplica a la interpretación triista del cuarismo, ¿no? Para un mundo en el cual los hijos de las penderas porfirianas se habían casado con los hijos de los generales obregonistas y habían tenido licenciados, los licenciados a su vez habían tenido licenciados que se doctoraron en Harvard, pues entonces la licenciadocracia era una meta en la vida, un proyecto justificable y explicable. Y en último caso, pues México era indigenista, ¿no? Cuauhtémoc y Cortés tomados de la mano, la Malinche tocando la vihuela en la parte de atrás, todo integrable en la misma Melcoche. Carranza y Villa en el Monumento de la Revolución. Todo el mundo sabe que la razón fundamental de los temblores en la Ciudad de México es esa. En la misma, en la patada al lado del Monumento de la Revolución. Cárdenas y calles, háganme el cabrón, por favor. Qué capacidad para la reunión de los contrarios. El agrarismo de Zapata, pues ahora, era conmemorativo, no real. No, cuidado, no se nos vayan a escapar las comunidades indígenas y tomen las haciendas por segunda vez después de la comuna zapatista. No, pero Zapata, Zapata está, Zapata está estampita. Y toda esta anegoría de pastorela construida por el país, pues tenían los más variados, sorprendentes y múltiples sustentos. Iba desde la construcción de la historia oficial, lo llamada historia de bronce, se sustentaba en el proyecto educativo, ¿no? El bombardeo de esta noción de patria en la cual no había polarizaciones, independencia sí, pero no revolución de independencia, no Hidalgo con 25 mil indígenas dándole en la madre a la estructura esclavista y hacendaria del Bajío, no. Pura ñoño, ¿no? Vestido como mi mamá se vestía para las fiestas de disfraces en los años 60 y con un cortinaca ahí que lo amarraba. Alguno de ustedes ha visto Hidalgo con un pistolón en la retórica priista, ni madre, ¿no? Y los retratos de Juárez, pues siempre con un pinche smoking puerto en la parte de atrás de los despachos de los licenciados. Eso sí, un Juárez más o menos lejito para que no viera cuando metían la mano en el cajón a los dos funcionarios priistas. Eso sí, un Juárez inventariado, cada cuadro de Juárez tenía un número y estaba registrado en Patrimonio Nacional, ¿no? Por eso no se lo robaron, fue lo único que no se robaron, los cuadros de Juárez. Además, ¿qué carajo van a hacer con un cuadro de Juárez en su casa? Y bueno, en esta retórica no se integraba a Maximiliano, que era feo, quedaba fuera Iturbide, pues ahora como Iturbide, medio pinche, traidor, bla, 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 no lo metemos, y bueno, no se incorporaba de ninguna manera la imagen non santa de Victoriano Huerta, cuando en el fondo de sus más pútridos corazones era su ídoloma, ¿sí? Borracho, hijo de la chingada, asesino, criminal, asesino de campesinos, ¿no? Organizador de represiones y guerras de exterminio en Sonora o en Yucatán. Este era como el papá del PRI, sin embargo, pues no, la retórica, lo marginal, pónganlo en la esquina, es feo. Y en esto, pues, había otros elementos, la gilguerocracia, el discurso tradicional del 16 de septiembre, el discurso tradicional del Día del Soldado, el Día del Niño, el Día del Bandolero Enmascarado, el Día del Gancito Marinela, ¡Vale, hora, écheme los unos detrás de otros! Y el bla, 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 retórico una vez, la revolución, nos dieron patria. Y bajo la ignorancia de las preguntas claves, y esos son los héroes que nos dieron patria, se gritaba el 16 de septiembre, ¿quién chingado nos lo estaba quitando? La pregunta que no se podía hacer, unos nos la dieron, otros nos la secuestran. Y bueno, en el mismo cóctel, pues, cárdenas y calles, agárrate, no hay siempre tener huevos, ¿no? Para hacer esta melcocha con la historia. Melcocha de uso múltiple, retórica, de apropiación de cualquier fenómeno histórico, pero descafeinadora, sistemáticamente, de revolución e independencia. Se las habían, habían creado incluso toda una parafermalia. Los desfiles de los niños, los desfiles de los soldados, los desfiles de las mamás de los niños, los desfiles de los deportistas, banderitas, banderitas vienen, y ahora uno disfrazado de chinaca, lloran. Y a toda esta retórica, pues, sumabas los billetes, los billetes de lotería, los nombres de las calles, todo el mundo en México, ¿sabes? Si te quieres chingar a alguien, ponle nombre de calle, hombre, ya de ahí ya lo mataste para todos los retos de sus vidas. Y mi general Mariano Escobedo, el pobrecito, lo vuelves en nombre de una calle llena de refaccionaria de automóviles gringos. Lo mataste dos veces, ¿no? Al hombre que en el 47 se jugó la vida combatiéndolo contra la intervención norteamericana, que regresa en el 55 en la Guerra de Reforma, que vuelve a combatir contra los franceses, que queda en la entrada del imperio en México aislado en Tabasco, que se mete en un barco de carbón, que llega hasta la frontera mexicana, que cruza la Guerra de Secesión para lograr llegar a Washington y decir, ¿dónde está el presidente Juárez para ponerme a sus órdenes? Tipo a toda madre, terrible. Y entonces le dicen, no, Juárez está en Paso del Norte. Tiene que volver a cruzar la Guerra de Secesión con los dos bandos disparándole para llegar a Paso del Norte, el único general en la historia del mundo que cuando se entrevista con Juárez en Paso del Norte dice cosas como, señor presidente, el general de brigada Mariano Escobedo se reporta y se pone a sus órdenes, pero nomás traigo 32 hombres, es mucho general, me baja coronel. El único que se rebajó de grado en la historia de este país y que vuelva a ser general en Querétaro y a partir de la madre a los esbirreos de Maximiliano. Ah, pues ese Mariano Escobedo se volvió a nombre de un aeropuerto de Monterrey, a nombre de una calle en Cadereyta, Querétaro, donde, y quién sabe, para qué lo quieres y para qué lo recuerdas, lo volvieron a nombre de una calle repleta de refaccionarios de automóviles y digo, chingo a tu madre, Mariano Escobedo, no vuelves de la desmemoria, la desmemoria mata. Ahora, pregúntale a cualquier adolescente de la ciudad de México, que es Mariano Escobedo, y no te dirá, oh, es ese orejón con cara de perro triste, que aparece, chingón, que aparece en las fotos pidiéndole a Maximiliano la espada y al grito de si no me la daste fusiló. Y de todas maneras lo fusiló a toda madre, uno menos, ¿no? Todavía sobra tierra en el Cerro de las Campanas para librarnos de los traidores que gobiernan este país. Y así la cosa, pues los priistas habían hecho la retórica. Y llegan los panistas, y en la madre, que en el fondo de sus más profundos corazones, su mayor ilusión era que la colonia de Linda Vista se pareciera a Kansas City, pero un pinche. No daban pa' más. Self-made de tercera, con ilusiones de imitación del modelo norteamericano, la industrial. En el fondo, ¿de dónde le sacaban todo? Pues habían visto Dalas siete veces en televisión. Ese es su modelo ideológico, no dan pa' más. Eso mezclado con el de colores del Opus Dei. Combinación por demás maligna que vuelve tarado a todo aquel que toca. Entonces, así era el montaje y la armazón en la madre. Te toca, joven Calderón, conmemorar cien años de revolución y doscientos de independencia. Y se ve corriendo, tardaron varios meses en encontrarlo, creo que están los pinos, pero no mucho. Y dijo, pues va. Y entonces, ¿qué retórica monta? Pues montan una retórica que es una mezcla de la inercia priista más sus propios inteligentes agregados que salen porfirianos, a huevo que tienen que salir porfirianos. Les cuento unas breves anécdotas para que se pongan contentos. Durante años, un chamarilero de La Lagunilla trató de venderle la espada del Hidalgo al Museo Nacional de Antropología e Historia. Cada vez que llegaba a venderle la espada, le decían, no, mire, esta no es espada, no es de Hidalgo, primero, segundo, no es de mil ochocientos diez o veinte, es de mil ochocientos cincuenta y tantos, es una espada santanista, del ejército de Santana. Y además, no creemos que sea de verdad, puede ser falsa. Te valía mal decir, año con año, la persistencia en México ha demostrado ser una virtud, ¿no? Si no, no llegan al poder los que llegan habitualmente. Pues ahí iban a chingar, a venderles la espada. Bueno, han de creer que Lina le dijo durante quince años que no. Bueno, han de creer que la compró el gobierno nacional para el museo nuevo que hicieron en Palacio, la pinche espada de Hidalgo que no es de Hidalgo. O sea, luego se la compraron, ¿por qué? Porque los intermediarios en las compras del material para ese nuevo museo fueron agencias vinculadas a Tobar y de Teresa, a las mafias de Tercera, de intelectuales pierrullos pinches y dementes que están ligados porque fueron profesores de guitarra, de una hija, de un funcionario, mamadas así, están ligados. Y se compraron muebles en Londres del principio del siglo XIX. Serán muy muebles de Londres, pero la corregidora no puso nalga en ellos, eso está claro. Ya están en Palacio. Han de creer que la exhibición de Palacio no fue supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No les permitieron observarlo porque como se iba el negocio de la chingada, ¿no? Bien. Anécdota para que ustedes se pongan contentos. O sea, él es la otra más potente. Después de haber quitado a cuatro representantes del gobierno en las fiestas de conmemoración, llega Lujambio. Famoso porque es el que regaña todos los días el Baster porque, o sea, Chucky, el muñeco diabólico, le jala las orejas a Lujambio porque no es lo bastante servir para su gusto, ¿no? Es bastante servir, pero no lo bastante. Bueno. Y entonces llega Lujambio. Entonces deciden hacer... Así es, ¿no?